Bueno, a ver, comparad con la otra forma, bueno, sin contar la de núcleo y célula, a mi gusto es la peor, la del 50%, y luego el modo perfecto es una chulería. Y yo supongo, si habréis jugado con Cigarde, habréis visto que tiene ataque 1000 temblores y 1000 flechas, creo recordar, entonces, yo creo que a lo mejor, si está en modo perfecto y usa el ataque 1000 flechas o 1000 temblores, volverá a lo mejor el Pokémon a su forma de célula, y tendrá que empezar poco a poco hasta llegar a su modo perfecto, creo yo. Bueno, lo que pasa es que es muy raro, no sé cómo irá en el tema del combate, pero es bastante raro, y me gusta, me gusta esto, porque es algo nuevo que no hemos visto antes y está muy bien. Bueno, así que nada chicos, yo creo que... bueno, que me he extendido bastante, 5 minutos, no sé, yo lo veo bien. Y bueno, si tenéis algo que comentar por ahí abajo, me lo decís, y a lo mejor en próximos días, cuando salga más información, pues ya confirmaré todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Así que nada chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!